hola chicos qué tal cómo están bienvenidos sean todos a un nuevo vídeo yo soy carlos vallejo del canal de tino y el spanish y el día de hoy les voy a enseñar cómo recuperar notas eliminadas de su iphone ok ustedes saben que nosotros acá podemos entrar en las notas aquí yo tengo 11 notas en mi cuenta de icloud y bueno acá yo puedo eliminar una o varias notas por ejemplo esta de acá entonces la eliminamos pero puede que nosotros no sepamos recuperar esa nota que hemos borrado en este vídeo les voy a enseñar un método súper fácil súper sencillo que les va a permitir recuperar las notas eliminadas indistintamente de que se encuentren en ios 15 o indistintamente que se encuentren en ios 14 bueno chicos para poder recuperar las notas borradas eliminadas de su iphone vamos a utilizar nuestro software llamado un data tino share un data ok esta es la versión de ios para iphone ipod y ipad recuerden que toda la información del programa del software va a estar en la descripción de este vídeo ustedes lo descargan lo instala obtienen una licencia y luego de hacer todo esto vamos a ejecutar el programa a partir de este punto nuestro teléfono ya tiene que estar conectado a la computadora con el cable usb aquí podemos recuperar información de nuestro teléfono de distintas maneras por ejemplo podemos recuperar información con una copia de seguridad de itunes recuperar alguna información en nuestra cuenta de icloud podemos también hacer una reparación del sistema operativo del sistema ios y podemos respaldar y restaurar alguna aplicación de red social pero la opción que nos interesa es esta que dice recuperar desde dispositivo ios le damos clic allí y aquí vamos a seleccionar la información que deseamos recuperar fíjense que acá me detecta mi teléfono mi iphone y es cuestión de simplemente marcar todas las casillas o marcar las casillas que nosotros bueno queremos seleccionar según la información que deseamos recuperar pero como a nosotros en estos momentos nos interesa solamente las notas entonces vamos a seleccionar la casilla que dice notas y archivos adjuntos luego de eso le damos clic donde dice iniciar análisis ya luego tiene ser un data para ios va a analizar el teléfono y toda la información para poder recuperar esas notas borradas esas notas eliminadas de una manera súper fácil y súper sencilla este proceso puede tardar más o menos dependiendo de la velocidad de los puertos usb y bueno de la computadora entonces aquí simplemente esperamos a que el análisis finalice para ya conocer las notas que hemos logrado recuperar y bueno chicos ya después de que haya finalizado el análisis aquí el programa nos va a mostrar todas las notas ok ya sea que tengamos en nuestro teléfono ok o ya sea aquellas notas que se hayan eliminado que se hayan borrado de hecho aquellas notas que hayamos borrado eliminado van a aparecer de color rojo como esta que están viendo acá y entonces el mismo programa nos da la opción de recuperar estas notas aquí vamos a seleccionar la o las notas que nosotros deseamos recuperar y luego de seleccionar las que en este caso vamos a seleccionar las que hemos borrado única y exclusivamente para este ejemplo luego le vamos a dar clic donde dice recuperar al pc ok le damos clic allí luego nos va a preguntar una ruta para guardar esa nota ok en nuestra computadora ustedes pueden seleccionar el escritorio como yo o cualquier otra carpeta luego le dan aceptar y esperamos a que la nota sea recuperada sea exportada a la computadora a la ruta que nosotros hemos indicado ahora aquí como pueden observar dice que la recuperación fue exitosa le damos clic en aceptar ya si lo deseamos podemos cerrar el programa y bueno y aquí nos crea una carpeta con el nombre del programa llamado old data donde vamos a tener toda esa información que hemos recuperado ok incluso esta carpeta se va a separar según los dispositivos que nosotros utilicemos en el día a día por ejemplo aquí tengo mi iphone ok y bueno nos separa la fecha de las copias de seguridad y nos separa pues la información si es notas notas si es archivos asuntos pues aquí nos va a indicar calendario eventos etcétera etcétera solamente hemos guardado notas seleccionamos ese esa carpeta esa sección y entonces luego nos guarda la información de las notas en un archivo html ok y ya es cuestión de abrirla para verificar que efectivamente se ha guardado de manera correcta entonces le damos doble clic en este caso se abrir con google chrome y bueno aquí como pueden observar de esta manera es como nos va a mostrar las notas ok nos muestra el título de la nota la fecha y la hora y bueno la nota en sí ok y aquí podemos visualizar absolutamente todo y de esta manera podemos recuperar nuestras notas eliminadas y borradas de nuestro iphone a la computadora de una manera súper fácil y súper sencilla recuerden visitar la descripción del vídeo para tener más información de nuestro software old data y bueno espero que les haya gustado no olviden que de ser así apoyarnos con un like un me gusta también los invitamos a que se suscriban a nuestro canal para que no se pierdan ningún vídeo nuestro ningún vídeo nuevo en este caso de tino share recuerden que soy carlos vallejo del canal de tino share spanish y nos estamos viendo en una próxima ocasión muchas gracias y hasta pronto bye bye